Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Mal Gusto, el canal para los fanáticos del cine de terror y ciencia ficción de serie B. En el episodio anterior les traje Men Behind the Sun, una película más fuerte que pedo de oso, con gore, todo tipo de violencia y hasta uso de cadáveres reales para abaratar costos. Obviamente una película no apta para espectadores sensibles, así que si te atreves a darle una chance y aún no viste el resumen, te dejo acá arriba una tarjetita para que la veas después de ver este video, ¿sí? Ahora, para el capítulo de hoy les traigo algo bastante más relajado, robotitos, un monstruo alienígena, unas especies de monstruitos medio zombies, rayos láser y chicas en bikini. Todo esto combinado para hacer esta peli pochoclera de los ochentas llamada Esclavas en el espacio exterior. Resumen. La película comienza con esta chica que vemos acá y que como no tiene nombre voy a llamar Pechugas Larú. No, no, ese nombre no me gusta mejor. Sara Pustani. Sí, ese puede ser. La cosa es que Sara es perseguida por este monstruo, pero por suerte para ella llega este tipo misterioso y la salva. Acto seguido nos encontramos con estas dos chicas, la que está sentada que es Tisa y la otra que es... Te amo desde el primer momento en que te vi. Daria. Personaje interpretado por la hermosa Elizabeth Keitan y que tal vez recuerden por ser a la que Jason revoleó por la ventana en Viernes 13 parte 7. Las dos chicas están esclavizadas y es quizá por eso que el director utilizó este plano para representar la opresión de las masas en las sociedades intergalácticas de la época, supongo. Porque tiene toronjas grandes. Sí, también puede ser. Ah, y ya que estamos creo que acá se ve el micrófono. La cosa es que las chicas se terminan escapando robándose esta navecita. No sin antes dejar fuera de combate a estos dos guardias que parecen ser los dos únicos que había en la nave. Ya en el viaje van tirando frasecitas raras como para que sepamos que es una peli futurista y en su recorrido se encuentran con un planeta desconocido en donde una fuerza las comienza a chupar. Tranquilización, señora. Tranquilización. No estoy haciendo referencia a nada raro. Una fuerza gravitatoria, digo. La cuestión es que colisionan y Daria se despierta en esta playa en donde ya no hay rastros ni de la amiga ni de la nave. Ahí comienza a caminar un poco sin rumbo hasta llegar a esta casa en donde conoce a Zed, el tipo misterioso que habíamos visto al principio, ¿se acuerdan? O sea, y si no se acuerdan vayan a hacerse ver porque lo vimos hace dos minutos. Ahí también se encuentra con Tiza, ya bañada y cambiada y que parece que la dio por muerta rapidito a la amiga porque ahí nomás siguió haciendo su vida como si nada. Pero igual sin rencores. Zed tiene a estos dos robotitos que son sus sirvientes, así que luego de que uno de ellos lleva a Daria a su habitación, ella se cambia y luego Zed la pasa a buscar para que baje a cenar. Allí conocemos a Shayla, interpretada por Brink Stevens, y a su hermano Rick. Luego de una breve charla, nos enteramos que en ese mundito en donde están hay toda una selva y de paso Rick, que se hace el que está más chupado que el pito de Julio Iglesias, pero en realidad no lo está tanto, nos empieza a dejar en claro que a Zed le gusta mucho y que es fanático de la cacería. Rick aprovecha y se lleva a Daria a un lugar un poquito más alejado y ahí le dice que están sucediendo cosas raras en el lugar porque ellos al principio eran cuatro en la tripulación, pero ya dos han ido desapareciendo y ahora él y su hermana Shayla no se pueden escapar. Esa misma noche Daria estaba durmiendo, pero se despierta por unos disparos láser y luego Rick se mete a su habitación diciéndole que Shayla ha desaparecido. La cosa es que ellos dos comienzan a investigar, se juntan con Tizak, que parece que también andaba desconfiando, y encuentran una nave. Seguido a esto Daria y Rick se escapan a la selva y comienzan a preparar unas trampas porque se la ven venido de que este Zed los va a querer cazar a ellos en cualquier momento. Algo en lo que no están tan equivocados porque después lo vemos al tipo que tiene a Shayla dormida y bueno, parece que... bien, se entiende. A todo esto Tiza logra convencer a uno de los robotitos guardianes para que la acompañe a la playa y así hacer tiempo hasta que sus amigos regresen a la casa. Y como mirar tetas nos gusta a todos, no importa que seas de la Tierra, de Júpiter o un robot asexual, el robot se va con ella. El tema es que ni bien Daria y Rick regresan al dormitorio, el muchacho este Zed está revisando las habitaciones, entonces tienen que improvisar para que el villanón no se dé cuenta. Y entre improvisada e improvisada se asoma la revolcada. Luego Rick sale de la habitación agrandado como si fuera el rey del mundo y... listo. No cuento más, el resto se los dejo para que lo vean a ustedes. Algunos datos innecesarios. La peli está basada en un relato corto de 1924 llamado The Most Dangerous Game, en donde un cazador naufraga en una isla y es cazado por un aristócrata llamado General Sarov. Solo se le cambió haciéndole el agregado intergaláctico. En 1932 se hizo una película fiel al relato original y con el paso de los años se hicieron muchísimas adaptaciones, como esta que estamos viendo, o Hard Target Operación Casería, que es una de mis pelis favoritas de Man Damme, entre muchísimas otras películas más. Brink Stevens es una Scream Queen conocida por sus actuaciones en cintas como The Slumber Party Massacre, Chicas de Fraternidad en la Bolera, Nightmare Sisters, etc. En mi opinión, Esclavas en el espacio es una película entretenida a la que no podemos pedirle mucho más que despejarnos la mente durante los aproximadamente 80 minutos que dura. El guion tiene menos profundidad que un charco y los diálogos son tirando a malos. Creo que el mejor diálogo es el de los robotitos en la playa. Las actuaciones son pobres, pero medianamente convincentes, no desentonan y no me da la sensación de que subestimen ni a los personajes o a la peli, pero tampoco son descoyantes ni mucho menos. Los monstruitos, como el alien o los robots, están bastante simpáticos. Los efectos especiales estuvieron a cargo de John Carl Buchler, quien se hizo más conocido por dirigir Viernes 13 parte 7. También son simpáticas las escenografías pintadas y de cartón piedra. Me gustó la banda sonora, por lo menos el tema principal me resultó pegadizo. Quizá hay que aclarar que si uno viene buscando contenido más picante, no hay tanto como aparenta, solo las chicas en taparrabo y algunos pechos, pero nada más. Igual no creo que eso sea importante remarcar porque acá somos todo gente de iglesia. Y no tengo mucho más que decir, así que los dejo con la ficha técnica y la calificación de esta interesante propuesta de serie B. Y con esto concluimos con un nuevo capítulo de Mal Gusto. Si llegaste hasta acá, no olvides dejarme tu me gusta, ya sabés que eso ayuda muchísimo, suscribirte, así cada día somos más, y activar la campanita para no perderte nada de todo lo que se viene en futuras ediciones. Ah, y estás más que invitado a dejarme en los comentarios sobre qué peli querés que haga resumen o cualquier otra cosa que quieras contarme. Saludos y hasta la próxima. Party's over.